El muro de Berlín, parte del telón de acero que divide a Europa en dos mitades. Al otro lado de las alambradas, los ejércitos siempre utilizan la fuerza para someter a los pueblos del mundo comunista. En 1989 el muro aún estaba intacto, pero en Moscú se respiraba un ambiente diferente. El uso de la fuerza les había desacreditado por completo. Ya no era posible seguir estabilizando el mundo con métodos militares. Vimos nuestra gran oportunidad cuando la Unión Soviética reconoció que no iba a ganar una carrera de armamentos. No iban a decir algo así como, ahí os quedáis, y a nosotros nos beneficiaba esta situación. La Unión Soviética Diciembre de 1988. Gorbachev se reúne con George Bush y con el presidente saliente Ronald Reagan. El soviético había decidido que la Guerra Fría tenía que terminar. Los estadounidenses seguían mostrándose cautos. Gorbachev estaba presionado por su derecha, por decirlo de alguna manera, por los militares de su país, y Dios sabe por quién más, en definitiva por quienes no deseaban ver la rapidez de este cambio. En 1989, Gorbachev estaba decidido a aflojar el control que la Unión Soviética ejercía sobre las naciones del bloque comunista. Gorbachev comunicó a los pueblos de la Europa del Este que tenían derecho a decidir su propio futuro. Pero su auditorio se preguntaba qué sucedería si los no comunistas obtuvieran el poder. ¿Realmente la Unión Soviética se mantendría al margen? Gorbachev estaba convencido de que cuando esos países tuviesen su libertad, se decantarían por el socialismo con un rostro humano. Gorbachev creía que no le darían la espalda a Moscú, que no tratarían de huir hacia Occidente. Pensó que le estarían agradecidos a la Unión Soviética y que mantendrían con ella lazos de amistad. Pero no todo el mundo deseaba verse libre de la influencia de Moscú. Algunos dirigentes comunistas, como el de Alemania del Este, Erich Honecker, contaban con el apoyo soviético para permanecer en el poder. El solo pensamiento de que la Unión Soviética, después de 40 años de alianzas, fuera a dejar que todos los países socialistas se valieran por sí mismos y a darles la espalda, como si nunca hubieran formado parte de una comunidad fraternal, era algo inaudito. Hungría, 1956. Los tanques soviéticos sofocan el intento húngaro de instaurar la democracia y la independencia. Imre Nagy y el resto de los líderes del levantamiento fueron ejecutados. Las reformas económicas habían conseguido mejorar la vida del pueblo durante un corto periodo de tiempo, pero luego les golpeó el desastre. En 1989 el gobierno comunista estaba perdiendo el control. Sin embargo, las tropas soviéticas permanecían en el país. El descontento que reinaba entre el pueblo húngaro volvía a ser cada vez mayor. El miedo empujó al régimen a prometer cambios políticos y más democracia. El país estaba cerca del abismo, en una situación muy crítica. Económicamente hablando, en aquella época habíamos acumulado una enorme deuda. En lo que a la política se refiere, las personas clave dentro del país habían comprendido que no había manera de conseguir una vida mejor reformando el modelo socialista. En marzo de 1989 el primer ministro Nemeth visitó Moscú. Los dirigentes húngaros estaban planeando unas elecciones libres en las que participarían varios partidos. ¿Pero sería esto demasiado para Gorbachev? Le dije, en estos momentos no sé cuándo celebraremos las primeras elecciones. Pero como sé que en el país hay unos 80.000 soldados soviéticos, y dado que aún recuerdo la experiencia del 56, cuando los tanques soviéticos aplastaron a los revolucionarios y a todas las fuerzas que luchaban en aquel momento por la libertad, le preguntó, ¿Van a repetir el episodio del 56 o no? Y Gorbachev, sin dudarlo, me respondió claramente, yo no estoy de acuerdo con el sistema multipartidista, con la introducción de este tipo de sistema en Hungría, pero ese tema no es responsabilidad mía, sino suya. Por nuestra parte, no se dará orden alguna de ataque. Era un mensaje verdaderamente importante. En una sepultura anónima descansaban los restos de los líderes de levantamiento de 1956 que fueron asesinados. Ahora el gobierno accedió a rehabilitarlos, tanto a los que murieron como a los que aún seguían vivos. Ersevedro Soba tenía 18 años cuando luchó en el levantamiento, después pasó 12 años en prisión. Me sentí como si por fin me quitaran una escayola y pudiera moverme y respirar libremente. Ya no tendría que volver a agachar la cabeza. Sentía que podía respirar de nuevo. Se celebró un funeral público en memoria de Imre Nagy y sus camaradas. El gobierno declaró que la revolución de 1956 estaba justificada. La multitud que acudió al entierro escuchó los nombres de los mártires. Me quedé atónito cuando escuché que entre los detenidos y encarcelados, había jóvenes de 14 o 15 años. Y que habían esperado a que cumplieran los 18 para asesinar a algunos de ellos. Este nuevo entierro nos sirvió para reconciliarnos con nuestro pasado y nuestra historia. implicaba un nuevo comienzo, una bocanada de aire fresco, especialmente la parte política de nuestras vidas, y una renovación. Un mes antes, la Guerra Fría había perdido su símbolo. El gobierno húngaro quitó las alambradas de la frontera que le separaba de Austria y de Occidente. La Unión Soviética no hizo nada al respecto. Aunque aún no se podía viajar con total libertad, el telón de acero estaba empezando a deshilacharse. Me negué a concederle al ministro del Interior dinero en el presupuesto anual para renovar y acondicionar el viejo sistema de las alambradas. Dijeron que el telón de acero estaba técnicamente obsoleto, que ya no servía como barrera, y que por tanto no debían conservar una construcción que ponía en peligro la vida de los ciudadanos. La osadía de los húngaros hizo cundir la alarma entre los mandatarios más radicales del Pacto de Varsovia. Pero ninguno de ellos estaba más sorprendido que el gobernante de la República Democrática Alemana, Erich Honecker. Su nación formaba parte de la frontera del Imperio Soviético con Occidente. La primera reacción de Honecker fue enviar al ministro de Asuntos Exteriores a Moscú para reiterar su protesta por la decisión tomada. La respuesta de Moscú fue no podemos hacer nada al respecto. Esto era algo único. Era la primera vez que Moscú nos decía algo similar. Los polacos, al igual que los húngaros, estaban rompiendo con el sistema comunista. Ante la inminente ola de huelgas convocada por Solidaridad, el movimiento de la oposición, el régimen se había rendido. Sabía que el sistema comunista estaba acabado. El único problema radicaba en encontrar la mejor manera de deshacernos por completo de él. En 1981, con la aprobación soviética, Solidaridad había sido aplastado por el ejército polaco. Sus líderes fueron a dar con sus huesos en la cárcel. Ahora, a principios de 1989, el gobierno inauguró una mesa redonda para iniciar las conversaciones con Solidaridad. Los polacos comunistas estaban dispuestos a compartir el poder y a discutir una vía para alcanzar la democracia. Estábamos formando las instituciones democráticas que sustituirían a una democracia total. Pero en comparación con el resto de los países del bloque, nosotros éramos diferentes y de algún modo nos veían como a un movimiento herético aislado. En junio, se celebraron las elecciones. Y los resultados trajeron una sorprendente derrota para los comunistas. Solidaridad obtuvo 99 de los 100 escaños del Senado. En pocas semanas, por primera vez en el bloque soviético, tomó posesión de su cargo un primer ministro anticomunista. Cuando supimos la opinión de Gorbachev, sobre la reforma, comprendimos que no se opondría a nuestras modificaciones. Y eso era muy importante para nosotros. En la cumbre del pacto de Varsovia, los líderes estaban divididos. Tanto Honecker como el jefe de Estado rumano, Nicolás Ceaucescu, estaban preocupados por los acontecimientos que tenían lugar en Polonia y en Hungría. Honecker y en especial Ceaucescu estaban en contra de nuestras reformas. En una ocasión, celebramos una reunión con él en su residencia situada a las afueras de Bucarest. Él, su esposa, Raissa y yo, discutíamos sobre un tema. Pusimos tanta pasión en nuestros argumentos que nos exaltamos. Y hablábamos tan alto que tuvimos que pedir a los encargados de la seguridad que se marcharan para que no nos oyeran. Según teníamos entendido, Ceaucescu de Rumanía, ya que es de Checoslovaquia y Honecker, estaban organizando una especie de conspiración. Querían convencer a Gorbachev de que volviera a intervenir en Polonia y Hungría. Sostenían que esas naciones ya habían sobrepasado el límite de lo aceptable en los países socialistas. Cuando escuché la primera propuesta de Ceaucescu al respecto, miré al otro lado de la mesa, hacia donde estaba sentada la delegación soviética, y nuestros ojos se encontraron. Me estaba indicando «Vale, no tienes que discutir con él». En otras palabras, con los ojos me estaba enviando un mensaje muy importante sin tener que mediar palabra. Eso no sucederá. Y no sucedió. En julio, el presidente Bush visitó Polonia y Hungría. Occidente prestaba su apoyo moral a los cambios democráticos, pero poco más. Teníamos algunos modestos paquetes económicos para ambos países, pero tampoco queríamos bombear dinero a un pozo sin fondo. Queríamos estar seguros de que las reformas económicas, los movimientos hacia el mercado libre y todas esas acciones eran reales y que iban a seguir adelante. En Hungría, Bush le hicieron entrega de un pedazo de alambrada, un recuerdo del desmantelado telón de acero húngaro. No sé, de todos modos yo me emociono con facilidad. No me hace falta mucho para llorar y en ese momento lo hice y también lo hago ahora. Tenía los ojos llenos de lágrimas cuando me ofrecieron el símbolo del final de la Guerra Fría. En su rancho de Wyoming, James Baker, secretario de Estado de George Bush, descubrió una gran amistad con Edward Sebarnazze, ministro de Asuntos Exteriores soviético. Baker confirmó a Sebarnazze que los Estados Unidos tratarían con sumo cuidado la situación en Europa del Este y que no tratarían de explotar los problemas soviéticos en ese rincón del mundo. En Jackson Hole lo que se consiguió fue una atmósfera de confianza. De hecho, para todos los miembros del gobierno estadounidense resultaba muy importante que ayudáramos en la medida de lo posible a Gorbachev, a Sebarnazze y a los reformadores de la Unión Soviética para tener un final sin sobresaltos. La Guerra Fría no debía terminar con un cajido porque eso podría llevar a una explosión. Ya por aquel entonces, en la China comunista, una oleada de peticiones a favor de los derechos humanos y de la democracia había terminado en tragedia. En la plaza de Tiananmen en Beijing, tanques y soldados habían arremetido contra los pacíficos manifestantes y los habían asesinado. El mundo se estremeció. ¿Acabaría así la reforma en Europa del Este? En la República Democrática Alemana, Erich Honecker expresó su admiración por la solución china a la protesta política. Honecker se negó a admitir que algo fallaba en su propio sistema. Les dice que ellos eran los responsables de la situación que se vivía en sus propios países. Vosotros decidís qué reformas necesitáis. Nosotros necesitamos la perestroita. Si vosotros la necesitáis o no, es asunto vuestro. Honecker respondió, nosotros hemos creado nuestra propia perestroita y no tenemos nada que reformar. Pero en realidad Alemania del Este se estaba pudriendo. el aire y el agua estaban envenenados, la economía atravesaba una crisis y la policía reprimía cualquier tipo de iniciativa. En público, el pueblo mostraba su apatía. En privado, soñaban despiertos. La mayor parte de los ciudadanos de la RDA se refugiaron en sus vidas privadas. iban a trabajar para no sufrir penurias en su vida privada y regresaban a casa donde se reunían con sus amigos, en su mundo privado. Allí criticábamos a toda la sociedad. Pero solo ante personas de absoluta confianza. En el edificio de enfrente habían instalado una videocámara que apuntaba directamente a nuestra ventana. Cada palabra que pronunciábamos en privado, cada discusión sobre quién tenía que fregar los platos, cada pelea con los niños, se enteraban de todo. Lo escuchaban y lo anotaban. Filmaban a todo el que entraba en nuestra casa. Aquel verano, los alemanes del este corrieron a pasar sus vacaciones a Hungría. Era una vía de escape. La frontera húngara con Europa occidental cada vez estaba menos vigilada. En Budapest, los ciudadanos de la RDA sitiaron la embajada de Alemania Occidental pidiendo ayuda para emigrar. Era del dominio público que todo ciudadano de la República Democrática Alemana que decidiera vivir en libertad y en democracia tendría nuestro apoyo en la medida de lo posible. El canciller de la República Federal Alemana Helmut Kohl confiaba en Gorbachev. Kohl planeaba recuperar la economía alemana si se permitía que los ciudadanos de la RDA emigraran al oeste. Confiaba en que Gorbachev no bloqueara el plan que había elaborado con los húngaros. Los húngaros accedieron a dejar que los ciudadanos de la RDA cruzaran hacia el oeste. Honecker tachó a los refugiados de marginados morales. Creo que sintió una mezcla de enojo y desprecio absoluto por esas masas de ciudadanos de ingratos que habían huido al otro lado. Los refugiados se habían desplazado de la RDA a Hungría con la esperanza de llegar a Europa Occidental. Ahora Alemania Oriental les cortaba el paso a Hungría. Desesperados los alemanes del este se volvieron hacia Checoslovaquia. Una vez allí se congregaron ante la embajada de la RFA en Praga. No teníamos ninguna perspectiva de futuro. No quería ver a mis hijos crecer bajo esa represión. No solo se trataba de que no pudiéramos viajar. Eran pequeñas cosas de todos los días. Cuando la embajada estuvo al completo los refugiados comenzaron a saltar a los jardines. No sabíamos lo que nos iba a suceder. Sabíamos que dentro había gente esperando pero no estábamos seguros de si serían policías o incluso guardias de los servicios de seguridad estatal la Stasi. Caminamos temerosos junto a la valla y entonces de la embajada salieron unas personas y nos preguntaron ¿no queréis entrar? Nos quedamos perplejos. Sí, respondimos. Esperados daremos una escalera. Escalamos la valla y saltamos el interior. En un primer momento solo vimos gente y más gente. era aterrador. Había personas por todas partes. Más y más refugiados se introdujeron en la embajada y se negaron a salir de allí. Los esfuerzos de la policía checoslovaca por frenar la avalancha resultaron infructuosos. Dentro de la embajada el hacinamiento y la miseria hacían que la situación empeorara a medida que pasaban los días. Los dos gobiernos alemanes oriental y occidental estaban a punto de perder la cabeza. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania Occidental Hans Dietrich Gensher se desplazó a Praga. Presionado por el gobierno soviético y por el de su país Honecker consintió en un plan para salvar su imagen. Los refugiados podían marcharse a la RFA pero solo si sus trenes pasaban por territorio oriental. Entonces Honecker podría decir que les había expulsado y que había cancelado su ciudadanía. El tren se detuvo. Dos hombres abrieron las puertas. Buenos días somos de los servicios de seguridad nacional y estamos aquí para recoger sus tarjetas de identidad. Nunca olvidaré cómo tuvieron que agacharse para recoger los documentos pues la gente se los tiró a los pies. Todos pensamos aquí tenéis vuestras tarjetas ya no me podéis amenazar. Fue una experiencia muy satisfactoria. De vuelta a Praga una nueva ola de refugiados asediaba la valle de la embajada. parecía que su última oportunidad para llegar a Europa Occidental comenzaba a evaporarse. Unos días después otras 7.000 personas saltaron a los jardines de la embajada. No obstante otros ciudadanos de la RDA decidieron quedarse y protestar. Las iglesias luteranas eran el refugio de un movimiento de oposición al régimen. Inspirados por Gorbachev los manifestantes soñaban con transformar Alemania del Este en una democracia. Gorbachev nos infundió grandes esperanzas. En primer lugar trató de cambiar su país de la misma manera que nosotros pretendíamos transformar el nuestro a través de la perestroika y de llevar a cabo una liberalización gradual. En Leipzig la policía volvió al ataque. El 4 de septiembre periodistas occidentales grabaron cómo los policías de los servicios de seguridad estatal vestidos de paisano atacaban a los manifestantes. ¡Viva la guerra! 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 Pronto entonaron un nuevo canto muy desafiante Nos quedaremos aquí. Nos quedaremos aquí era una protesta contra las medidas adoptadas por la RDA. Las citadas medidas provocaban que los jóvenes abandonasen el país porque allí carecían de perspectivas de futuro. Era un momento crucial y la gente proclamó aún tenemos esperanzas. Todos los lunes en Leipzig tenían lugar manifestaciones en la iglesia Nicolai. Estas manifestaciones pronto desembocaron en protestas masivas. La policía trató de detenerles. Pero el gobierno estaba perdiendo su valor. en resumidas cuentas nos quedamos sin habla porque no contábamos con ninguna ayuda. Y además este país y sus mandatarios jamás habían experimentado un conflicto que se expresara tan abiertamente. solo Honecker parecía no advertir problema alguno. En vísperas del 40 aniversario de la creación de la República Democrática Alemana que tendría lugar ese mes de octubre seguía manteniendo su confianza mientras esperaba que su colega Egon Krensch le diera la bienvenida a un importante invitado Mikhail Gorbachev. La delegación soviética ya sabía que el régimen de Alemania del Este se tambaleaba. Las demostraciones externas de la celebración victoriosa siguieron adelante. Entonces en la procesión con antorchas de las juventudes comunistas los participantes dejaron a un lado las consignas que habían ensayado y comenzaron a cantar otro nombre Gorbi. ¡Gorbi! 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 Honecker hizo como si no se hubiera dado cuenta. Eran chicos jóvenes, fuertes y guapos, escogidos especialmente para la ocasión. estaban muy alegres, pero empezaron a cantar consignas como Gorbi, ¡Gorbi! 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 Era un voto de no confianza hacia nosotros. Los gritos de Gorbi, Gorbi no significaban hazlo exactamente igual que la Unión Soviética. Gorbi, Gorbi quería decir aquí en la RDA necesitamos un cambio. En una sucesión de reuniones cada vez más surrealistas, Gorbachev trató de infundir un poco de sentido común. Honecker y yo pasamos unas tres horas hablando. El alemán no podía entender por qué quería yo celebrar una reunión y tuvimos una discusión muy seria al respecto. Le dije lo que nosotros estábamos haciendo. Me dijo lo que ellos estaban haciendo. Lo describió como una victoria tras otra. Pero yo la repliqué. Quien se queda atrás siempre pierde. Estaba muy claro que ambas partes hablaban de dos cosas totalmente distintas y no trataban de encontrar una postura intermedia. Durante toda la conversación no estuvieron de acuerdo en una sola cosa. mientras los dirigentes se reunían en una recepción a puerta cerrada se estaba tramando un complot contra Erich Honecker. Un grupo del politburo de Alemania Oriental había tomado la decisión de intentar deshacerse de él. Ya no podíamos permitirnos vacilar. Era necesario quitar a Honecker del poder. Teníamos que actuar rápido. Resultaba evidente que no comprendía lo que estaba ocurriendo. Tenía un enfoque bastante dictatorial de lo que sucedía a su alrededor y no era capaz de hacer frente a la situación. Durante la cena que se celebró y a la que Honecker asistió acompañado de los jefes de Estado del Pacto de Varsovia el mandatario alemán demostró ser un anfitrión complaciente. Mientras tanto una multitud hostil se congregaba en el exterior. ¡Gavi, Gavi, Gavi, Gavi! ¡Gavi, Gavi, 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 Gavi! Honecker planeaba suprimir a la nueva oposición. Nadie sabía con certeza hasta dónde iban a llegar. Constantemente nos asaltaban temores de que aplicaran la solución china para resolver el problema y de que llegaran a utilizar las armas. No podíamos ignorar esa posibilidad. A veces incluso pensábamos que aparecerían los tanques soviéticos. Por la noche continuaron las manifestaciones en Berlín. ¡Schweine! 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 Ese mismo día en Leipzig a una hora muy temprana las autoridades se prepararon para contener la manifestación con soldados armados. La tarde del 7 de octubre, la policía acordonó toda la plaza. Fue la primera vez que pude comprobar el poder de las fuerzas policiales. Se quedaron juntos con sus cascos, escudos y con esas máscaras cubriéndoles la cara. Y nosotros, que estábamos ahí delante de ellos, pudimos comprobar su poder y su violencia. Esa noche la policía cargó sobre los manifestantes y los dispersó. Pero volvieron a hacer un llamamiento a una protesta aún más multitudinaria dos días más tarde. El ejército se mantenía a la espera. Se dieron cuenta. De que no podían seguir controlando la situación sólo con la policía. Querían que participáramos para aumentar la presión a la que estaban sometidos todos. Casi todas las brigadas paramilitares fueron movilizadas. Las fuerzas policiales voluntarias eran realmente poderosas. Más de 8.000 hombres armados fueron enviados a Leipzig con sus equipamientos. Nos proporcionaron el doble de la munición normal. Solían darnos 60 cargadores, pero en esta ocasión recibimos 120. Uno de nosotros tenía un amigo en el hospital y había oído decir que se habían encargado más reservas de sangre y que las camas sobrantes tenían que quedarse libres ese día. La ciudad vivía un estado de emergencia. Las tiendas tuvieron que cerrar a las 5 y nosotros estábamos muy intimidados. En el trabajo unos prevenían a los otros. No vayáis a la ciudad de esta noche. ¿Quién sabe lo que puede ocurrir? Cuando la manifestación de Leipzig se puso en marcha, los líderes del partido comunista local se dieron cuenta de que ya había 70.000 personas en la calle. Preocupado, el embajador soviético telefoneó al comandante del ejército soviético en la región. Le exijo que ordene a sus tropas que regresen inmediatamente a los barracones. Eso es lo primero. En segundo lugar, que cesen todas las maniobras. Y en tercer lugar, que cesen todos los vuelos de aviones militares. Bajo ningún concepto deben intervenir en el desarrollo de los acontecimientos. Los comunistas de Leipzig le rogaron a la oposición que hablará con ellos. Luego, sin otro tipo de órdenes, hicieron retroceder a la policía de Alemania Oriental. La manifestación discurrió pacíficamente. Para los ciudadanos de la RDA, este fue el momento en el que se produjo un cambio. Todos se arrojaron en los brazos de los demás diciendo, oh Dios mío, está sucediendo algo y por fin empezamos a comunicarnos los unos con los otros. Si hablamos, no nos dispararemos. Los aliados de Honecker le habían abandonado. El 17 de octubre, Egon Krems y el politburo al completo le sustituyeron en el poder cuando perdió las elecciones. Ya era hora de que se marchara. Nos hubiera resultado imposible salir del abismo en el que nos encontrábamos con él en la cima, incluso aunque hubiera utilizado toda su autoridad para realizar cambios. Ahora Egon Krems estaba al mando. Prometió reformas democráticas y garantizó al pueblo que daría facilidades a los ciudadanos de la RDA para viajar a Europa occidental, tema que había originado toda la crisis. Por supuesto que sobre nosotros existían tremendas presiones. Eran continuas. Pero teníamos que hacer un movimiento. El día 1 de noviembre, Krems visitó a Gorbachev en Moscú. Tratamos abiertamente la cuestión de la libertad para viajar y Gorbachev me dijo, si no encuentras una nueva fórmula que permita a los ciudadanos desplazarse, las cosas se pondrán muy feas para ti. Por desgracia, Egon Krems carecía por completo de cualidades carismáticas. El pueblo no le aceptaba. Las masas no se sentían atraídas por él. No encontraba jamás las palabras para dirigirse al pueblo, porque siempre utilizaba la antigua jerga del partido. En el año 89 había muchas personas, entre las que me incluyo, que no estaban preparadas para el diálogo. Recuerdo que decíamos, nuestra disposición al diálogo ha expirado. Ha llegado el momento de la confrontación. Krems ofreció nuevas libertades, pero en vano. Las manifestaciones en las calles cada vez eran más multitudinarias y exigían aún más. El 4 de noviembre, medio millón de personas se reunieron en Berlín Este. Liebe Freunde, Mitbürger, es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen, nach all den Jahren der stagnation, der geistigen, wirtschaftlichen, politischen. Viviendo en un sistema supresivo, no se puede caminar erguido. Hay que ir siempre con la cabeza gacha. Ahora tenemos la oportunidad de caminar con la cabeza bien alta. Y mostrar nuestro rostro y el poder del pueblo. El 9 de noviembre de 1989, Günther Szabowski comunicó a los periodistas de Berlín que las restricciones para viajar a Europa Occidental serían eliminadas. El gobierno añadió que quería empezar a poner en práctica los cambios el día siguiente, pero Szabowski se equivocó de fecha. ¿Puede? Las noticias enseguida se difundieron por toda la ciudad. Los berlineses del Este se apresuraron a acercarse a los controles situados en el muro para comprobar que estaban realmente abiertos. ¡Viva el gobierno! 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 Los guardias fronterizos estaban desconcertados. No recibimos instrucción alguna de nuestros superiores. Ninguna. Solo teníamos que observar la situación. Tratamos de hablar con ellos muchas veces, pero no obtuvimos respuesta. Hay que tener en cuenta que nuestros soldados estaban tan armados ese día como cualquier otro. Y tenían una orden. Esa orden consistía en detener a todo el que intentara escapar, pero cada vez había más gente. De repente los guardias se apartaron. Abrieron las barreras. abrieron las fronteras y no pusieron en práctica ningún tipo de medida de contención. Tampoco me consultaron ni actuaron con mi aprobación. ¡Bien! ¡No! 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 Me encontré en medio de un grupo de personas que aplaudían, pero yo no entendía muy bien por qué. Entonces me di cuenta. Estaba realmente en Berlín Oeste y los habitantes de ese lado de la ciudad se habían acercado a la frontera y nos estaban aplaudiendo. Comenzamos a llorar y a abrazarnos los unos a los otros. Incluso ahora, al recordarlo, se me acelera el corazón. Fue un momento muy emocionante. Nobody want to visit usI o de los dos. ¡No! 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 ¡ preçoboン! ¡No! Es que no es tan malo! ¡No peinas! ¡Así! ¡Es la hora! ¡ reinsper bien! ¡ㅇ! ciudadanos de Berlín Oeste llegaron de todas partes y comenzaron a derribar el muro delante de la puerta de Brandenburgo. Compartíamos una idea. Teníamos que desarrollar deshacernos del muro. Cada uno tenía sus propias razones, diferentes a las del resto. Yo lo hacía porque tenía familia al otro lado a la que no habían dejado salir de allí. Cuando recordé a mi tía, a la que no pude ver antes de que muriera, me enojé. Resultaba muy relajante a hacer algo contra el muro. Nos ayudaba a desahogarnos. Para mí fue muy emocionante, pero tengo que confesar que me había propuesto no excederme en mis reacciones. Lo más estúpido que un presidente podría haber hecho era desplazarse inmediatamente hasta allí, bailar sobre el muro y luego meterles los dedos en el ojo a los militares soviéticos y a Gorbachev. ¿Y quién sabía cómo habrían reaccionado ellos? Recibí una llamada telefónica. Me contaron lo que había sucedido y les dije, habéis tomado la decisión correcta. ¿Cómo podríais haber disparado a los alemanes que cruzaban la frontera para reunirse con los alemanes que se encontraban al otro lado? Así pues la política tenía que cambiar. A cada lado del muro dos mundos armados se habían enfrentado. La enemistad había quedado sepultada bajo la historia. Alemania pronto se reunificaría, pero la revolución europea contra el comunismo aún no había finalizado.